El Perú es un país de grandes oportunidades, un país unido, un país que lo hemos hecho los peruanos en base a nuestra agricultura y a nuestra minería. El pasado, el presente y el futuro son parte de nuestra historia. Nosotros esperamos que nos acompañen en Agromin, en Trujillo, del 6 al 8 de junio, donde podrán expresarse y comunicarse.